Y bueno, una banda filarmónica oaxaqueña en Linwood conecta a los jóvenes con la cultura de sus padres y les inculcan la disciplina necesaria para triunfar en sus estudios. Hoy les presentamos a la banda Nueva Dinastía de Xochola, Oaxaca, en territorio Bradford. Estos niños de la comunidad de Linwood dividen su tiempo entre la escuela y este programa de música de la banda Nueva Dinastía de Xochila. Pues me siento muy orgullosa de ser oaxaqueña y ser parte de la banda. Verdaderamente sí me ha ayudado a aprender más de mis tradiciones. La banda fue fundada en el 2001 por los hermanos Moisés y Porfirio Hernández, con el propósito de mantener sus raíces vivas en este país y guiar a los jóvenes por un buen camino. En lugar de andar en la calle haciendo cosas indebidas, pues vénganse aquí a entretenerse. Esta música les sirve mucho en la escuela. Los inicios fueron difíciles para la banda. Pero contra viento y marea, los Hernández sacarían adelante este apasionado proyecto. Cuando empezamos a ensayar en el 2001, ensayábamos en las casas, en casas particulares. Pues no teníamos dónde ensayar. La gente llamaba a la policía, nos corrieron de una casa, nos íbamos a otra casa. Y pues gracias a Dios nos consiguieron este salón, la ciudad de Linwood. Después de varias generaciones de alumnos, los sueños de la banda Nueva Dinastía de Xochila son cada vez más grandes. Y ver a estos jóvenes triunfar es lo más gratificante. Aquí seguimos con nuevas generaciones, con nuevos niños, con nuevos jóvenes aquí con banda Nueva Dinastía. Ahorita ya estamos en nuestra cuarta, quinta generación de estudiantes, de jóvenes que son parte de esta banda. ¡Qué hermosa esta banda! Y bueno, el 90% de los estudiantes de la banda Nueva Dinastía de Xochila terminan yendo al colegio o a la universidad. Y esta generación de estudiantes se preparan ya arduamente para hacer una gira en el año 2020, donde viajarán a la Ciudad de México para cantar en la Basílica de Guadalupe, para luego terminar su recorrido en Guajara.